La romería se inicia a finales de abril con el sorteo del lugar que ocuparán las 300 casetas y el comienzo de la instalación de la armadura de la misma. A principios de mayo, San Isidro Labrador es acompañado desde la ermita a la parroquia de Fuente de Canto por un numeroso grupo de personas a pie, caballistas y carrozas. Soy la mujer del hermano mayor, entonces lo vivimos todos desde el principio, desde que hace mucho tiempo que estamos reuniéndonos y preparando la organización de la romería. Y luego en casa también, pues con todos los preparativos que conlleva una familia para venir aquí a la romería. Durante los días de romería, todos los fuentecanteños nos desplazamos hasta la pradera para acompañar a San Isidro Labrador, engalanando nuestras casetas y ofreciendo a los visitantes nuestros mejores platos, las mejores tapas y el mejor vino. Durante los cuatro días que dura, hay concursos y juegos infantiles, además de la procesión de San Isidro. Pues yo superviso todo lo que los demás hacen y los ayudo, a mí sí los ayudo, en todo lo que es la organización de la romería, claro, está. Para mí la romería y San Isidro, yo como agricultor que soy, me inculcaron en mi familia lo que era el arraigo que trae esta romería para Fuente de Canto, como a todos los fuentecanteños nos lo han inculcado nuestros ancestros y entonces lo vivimos desde siempre. Nosotros estamos viviendo en la romería desde que somos niños. Hay gente que falta, hay gente que ve que está aquí, que se emociona. Con San Isidro, que vive mucho esta fiesta, es una fiesta muy importante en Fuente de Canto. Cuando ves a la gente que participa contigo, que te apoya, que estamos todos juntos, ¿no? Y hay gente que no se habla y en estos días pues te tomas una copa con ellos. Haces cosas que el resto del año no haces. Entonces pues te gusta y lo vives muy por dentro. Todas las casetas son casetas particulares. Estas son casetas familiares, de amigos y entonces realmente aquí en Fuente de Canto somos gente acogedora. No sé si da también al tener como la 630, una vía en la que ha pasado tanta gente, eso nos ha involucrado mucho en el ser y el tener ese sentimiento de acogedor. A mí la fiesta me ha gustado siempre mucho, me ha dado mucha alegría. Últimamente me da más nostalgia que alegría, recuerdo a mucha gente que falta, pero sentimientos de unión, de amistades, de familia. La fiesta es una fiesta grande. La fiesta es una fiesta grande.